Residentes en el sector Los Espínolas de esta ciudad de San Francisco de Macorís se quejan por la falta de agua potable en la zona. Dicen que tras movilizaciones que se han llevado a cabo en el sector, INAPA inició los trabajos de mejoría del servicio. Para ellos rompieron varias calles, pero hasta la fecha no han culminado. Lo que hacer de la casa y eso. Para NTN, Joan Nicordero.